Música Oye, y es hora de bailar, rico, con la fiesta, salto. Música Oye, y es hora de bailar, rico, con la fiesta, salto. No hay mal que dure cien años, no, que no lo cargo yo, 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 que no lo cargo yo. y bueno y que bonito se ve desde acá I see people dancing in front of me all the way over there the guys that are selling are dancing I see them over there